Cuyano Huinka, narradora, no solamente es una yegua de muy linda morfología, una sangre espectacular y muy sólida, sino que es sin duda una de las mejores productoras o la que más alegría le diera a Cabaña la Gringa. Por eso fue seleccionada para abrir este remate. Ella es la madre de Santacruceño Compañero, caballo que ganara varias veces en exposiciones, siendo el reservado gran campeón de la última exposición de Ayacucho. Ella es una hija del tañido tutor, combinación del chingorioli sobre la sangre de San Justo, uno de los pilares en morfología y función en Cabaña la República, y por abajo la sangre del cordillerano y el paleta, sangre funcional, probada y que todavía sigue vigente en las pistas del freno de oro. Esa está con preñez de Santacruceño Imponente.